Cuando te abra y ve, vuelve a siglos de guerra, a decir paz y esperada, bajo el sol de nuestra tierra. Andaluzes, levantaos, ven y tierra y libertad. Serán por Andalucía, viviendes, España y la humanidad. Los andaluzes queremos volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz y a los hombres, al mar de pobres destinos. Andaluzes, levantaos. Ven y tierra y libertad. Serán por Andalucía, viviendes, España y la humanidad.